Fue un poquito difícil primero, ¿no es cierto?, porque yo tengo una manera de trabajar y por ahí algún, quizás el personal policial no estaba acostumbrado a la forma, principalmente el personal policial no estaba acostumbrado a la forma de trabajo, que costó un poquito adaptar hasta que se llegó a trabajar de... Yo creo que le voy a dar un lado positivo a esto, este año para mí fue positivo, obviamente tenía otras perspectivas, otras expectativas, pero por cuestiones de que nunca se dan 100% los planes, nunca se dan un 100%, pero hoy me voy conforme. ¿Cómo se encuentra hoy, Montecarlo, en materia de seguridad? En materia de seguridad está encaminado, hay promesas del gobierno y la jefe de la policía que yo sé que van a cumplir, porque es de reforzar, ¿no es cierto?, tanto la comisaría como hacer una policía rural, y lo que va, vaya avanzando, también estaba la promesa del señor ministro de crear más adelante, ¿no es cierto?, una comisaría segunda, y si esto va, está encaminado, lo que sea, y más ahora recalco, ¿no es cierto?, que se creó un foro de seguridad, que no tiene un interés político, ni mucho menos lucrativo, así que va a trabajar codo a codo con la policía, en lo que sea en materia de seguridad. ¿Le tocó vivir momentos complicados, difíciles? Sí, como en todo lugar me tocó momentos complicados, difíciles, por eso le digo, todo cambio genera a veces algo en contra, pero bueno, gracias a Dios pudo sortearlo, siempre lo iba agradeciendo a Dios y a mi familia, que me alentaron y salí adelante. ¿Cuál es su próximo destino? El próximo destino es el comando radioeléctrico del Dorado, en la zona céntrica, también es un lugar complicado, donde la gente también reclama mucho al personal policial, y bueno, agradezco a la jefatura policial por haber confiado en mi persona para estar a cargo de esa prestigiosa división.